La verdad es que me gustó mucho conocer el pisco desde otra perspectiva Yo tenía asociado el pisco siempre como el típico trago largo Que es un poco... que nos recuerda un poco nuestra juventud por así decirlo Así que como que no le había dado esa posibilidad al pisco de ser algo más sofisticado Un trago más amable, más suave y más dulce Me gustó mucho el gran Noel, la verdad es que yo asociaba los piscos a un sabor mucho más fuerte Que te quemaban un poco la garganta Y la verdad es que este pisco encontré que era súper suave y era casi como un dulce ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!